¿Qué pasa con el Comité de Cuenca y el Ministerio de Infraestructura de la provincia? ¿Qué pasa con el Comité de Cuenca? La perforación que tiene el canal está rondando entre los 50, 60, 70, depende de los lugares, pero no tiene 4 o 5 metros porque va en un camino, encuentra un alambrado y todo ese tipo de cosas. La característica es que usa su propio bajo para evacuar los excedentes hídricos y a la vez de su paso va solucionando diferentes problemas donde los colonos se veían altamente con problemas hídricos dentro de su superficie. Así que lo que se hizo fue poner en marcha todo ese tipo de trabajo sobre los bajos naturales y bueno, hoy nos constituimos acá con los diferentes productores de la zona. Todos no pueden estar porque están con una alta actividad de cosecha, pero bueno, la idea es mostrar un poco y que también ellos puedan plasmar un poco su idea, cómo fue el antes y el después, los beneficios y algunas cuestiones. Bien, vamos a comenzar preguntando cómo era la situación de este lugar antes de que se realizara la obra, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, antes era campo natural y bueno, cosecha, se sembraba y no se cosechaba. Y después, bueno, empezamos con los asuntos, vino acá a decirnos para hacer el canal y bueno, nos pusimos de acuerdo. Había gente que no estaba de acuerdo, gente que sí. Bueno, con el tiempo ya se fue haciendo. Y bueno, hoy vemos los frutos. Nunca más tuvimos problemas. Dentro de dos o tres años, ahora pasados, no tuvimos más problemas. Claro. El agua escurre rápidamente. A la mañana pasa lleno, a la tarde ya está seco. Así que el bajo, ya por lo menos no tenemos más agua. Claro. Así que, dentro de todo. Hablamos siempre de los bajos naturales y hay gente que por ahí, la que no está en el tema o que no sabe, digamos, a veces dice, bueno, ¿de qué se trata esto? Hay todo un estudio que hizo el Comité de Cuenca, ¿no? Con el tema de cuáles son los bajos naturales. Y no es, digamos, una cuestión caprichosa hacerlo acá y que el bajo pase por, no sé, por el medio de un campo. Sino que este estudio realizado previamente es el que indica dónde debe ir cada uno, ¿no? Sí, por supuesto. Se hace un estudio de topografía y se ven las posibilidades y de ahí se elige la mejor chance para hacer la traza del canal. Después se hace una medición de terreno donde se confirma lo que se ha medido en la parte topográfica por satélite. Claro. Por eso a veces decíamos los inconvenientes de que algunos no están de acuerdo, otros sí. Por eso se están haciendo estas filmaciones, para que vean muchos colonos que no quieren filmar el paso. Viendo estas cosas puede ser que cambien de idea. Claro, sin duda. Porque es un beneficio para todos, porque atrás son varias miles de hectáreas que se están perdiendo porque no quieren firmar el permiso de paso. Claro. Incluso en estas obras en las que estamos, ayer recorríamos otra y hoy estamos aquí, decíamos, hay muestras claras de que el canal funcionó, digamos, ¿no? Por eso también la idea es que la gente vea la obra para saber que sí está funcionando. Sí, perfecto. El canal funciona muy bien porque yo en mi caso tenía 10 hectáreas con una laguna en el medio de la cual yo aprovechaba 4 o 5 hectáreas en el tema de cosecha y hoy estoy ocupando el total con una... El agua tiene una escurrición que de un día al otro ya está seco, ¿viste? La gente trabaja muy bien, así que, bueno, lo felicito a la gente de Cuenca por el gran trabajo que han hecho en la zona y, bueno, la gente que no se anima todavía a hacer esto, que no tenga ningún miedo de que todo va a funcionar perfectamente. Claro. Hablamos de mejor rentabilidad y también de que han cambiado las cuestiones climáticas, Roberto, ¿no? Porque a lo mejor hace unos años atrás no teníamos los mismos caudales de lluvias y demás y, bueno, eran obras que a lo mejor no se hubiesen necesitado, pero ahora sí, ¿no? Sí, tal cual. Y tenemos eventos más recurrentes de muchos milímetros en menos tiempos. Entonces, esos baldazos de agua en una superficie plana, si te llueven 100 milímetros o 200 milímetros, estamos hablando de 20 centímetros de agua que se tienen que escurrir de 2 o 3 kilómetros desde la subida, digamos desde la altura, que está del otro lado de la ruta 6 hacia el oeste y tienen que volcar y si no estarían estas obras de mínima, queda mucho tiempo anegado en una zona plana, ¿bien? Donde cuesta mucho el drenaje. Y la verdad que este es un claro ejemplo de que funcionó, que hubo cooperación entre los vecinos, sobre todo aguas abajo, que tenían que entender esta problemática de los vecinos de arriba y eso lo que uno tiene que abogar es a la solidaridad de los productores porque realmente es digno de ver y destacar cómo funciona. En el caso nuestro, que es el lote que está detrás, la laguna siempre estuvo y tiene una cota un poquito más abajo, con lo cual la laguna sigue estando, se respeta, a nosotros en el campo nos ingresa agua, pero de la misma forma que ingresa se va y la idea no es vaciar las lagunas, ni mucho menos, sino descomprimir el agua que está en las alturas y con la cota necesaria para no perjudicar y erosionar aguas abajo, ¿no es cierto? Claro. Esto es lo que decíamos un poco ayer, Dante, ¿no? De también esta solidaridad en decir, bueno, por donde se hace la obra también hay que entender que si uno no deja que se haga, se está perjudicando no uno mismo, sino también otro, ¿no? Sí, por supuesto, Lizy. Nosotros como Comisión Ejecutiva del Comité de Cuenca tenemos una mirada mucho más amplia de toda la red hidrográfica y también tenemos previsto lo de abajo, lo del medio y lo de arriba. Todas las obras se dividen en tres etapas, superior, medio e inferior. Y es como te decía, Roberto, acá nadie quiere, digamos, perjudicar a nadie, simplemente que hay zonas donde nunca se habían hecho obras, digamos, por los bajos naturales, sino que o se utilizaba un camino o se iba por una loma o por diferentes motivos. Después, bueno, tuvimos la suerte que en el año 2017 se aprueba la ley de aguas y esa ley de agua, si bien es amplia, pero también contempla exclusivamente la utilización de los bajos naturales. Bueno, esto que ustedes están viendo acá, aprovechando que venimos a hacer una visita con los productores, vemos que este es el largo longitudinal de todo el canal y que obviamente el productor se pregunta cómo hace para pasar de un lado y del otro del canal. Fíjense que el canal acá debe tener un corte de rasante de 50, 47, 50 centímetros de profundidad y esto donde yo estoy parado ahora precisamente es el centro del paso vado. O sea, en vez de poner una alcantarilla, se hace un paso vado, que en el caso nuestro los venimos haciendo de tierra, con la base, con un empedrado, un asegurado pétreo que tiene abajo para que quede con una plataforma firme para poder pasar terminadas las lluvias. El propietario puede pasar de un lado para el otro con la cosechadora, con las herramientas, con el autodescargable, con todo, y evitamos la posibilidad de que rastrojo o algún tipo de maleza pueda obstruir el tubo que supuestamente debería ir para poder pasar de un lado para el otro. ¡Gracias!